Ya Miren nada más lo que hay aquí No es de mi colección, es de Iván Iván Estrada Obvia Autografiado por el mismísimo Gustavo Cerati Se lo voy a cambiar por Un par de Por un hígado y un riñón Mira, creo que tú tienes la edición argentina Y esta es la edición de remasterizado Si ves los estos Son totalmente diferentes No es de los lejos para los comparas Está bonito así Lo enseñaste cuando compraste el guinito, ¿te acuerdas? Autografiado por el mismísimo Gustavo Cerati Que fue cuando te tomaste la foto, ¿no? Yo recuerdo que ese disco lo firma A raíz de Supongo que no saqué el hibillo Le puse las dos cosas Y de manera Por inercia agarré el pincón Oh, qué chido ese Gustavo Este es el estadounidense No, eso es el americano de cuando salió esa gira ¿Me deberán volver? No te vas a ver el librillo Que trae el arte que tiene el guinito ¿Sacaron? Voy a buscar Aquí ya tiene otra calidad esto Remasterizado 2017 Pues ya que revisas el hibillo y lo comparas con el guinito Es como el guinito Es como el guinito No sé si lo rescataron Esto Si lo pusieron en el guinito Se lo pusieron en el guinito Si lo pusieron en el guinito No, creo que originalmente era así ¿En el guinito? En el compacto Pero eso no lo sé Eso no lo sabía Sino hasta que Tomé Creo que el de mi hermano El de Argentina Creo que lo comparaste ¿No? Lo comparé Es una cita preciosa Es una pena que Estos lanzamientos No llegan así a México ¿No? ¿Esto es nacional? No Es decir Que lo compramos en Argentina ¿Es Argentina? Sí, sí, sí 19 pesotes De los muy devaluados Pazos argentinos El tercero ¿Este qué edición es? Esta es Argentina también Pero esta es de la época Supongo ¿Esta edición de...? O la más sencilla Ajá Sí, esta es la más sencilla No, no se incluyen Esto y ya Sí, el arte que pusieron En el mexicano La verdad es que le echaron Más ganitas Y ya con los rasterizados Estaban como el No, nada que ver Mira qué bonitos Bueno, yo sé que ese sí Está muy padre Está muy padre Solo por eso A la bolsa ¿Me lo llevamos, Gustavo? ¿Cuánto pides por ahí? Ponle un precio Mira, vean que Estuve haciendo una suma Y entre discos de Ceráltic De Gustavo En sede Tengo todo Bueno, pero Son doce discos firmados Estaría padre Así que mejor vendemos De todos ¿Tienes doce discos firmados? Entre Ceráltic, Solista Y los dos discos firmados Ya viste ¿Cuánto se vende una cosa de estas? El Mercado Libre está De reversiones No sé qué que es ese disco Que salió con los de Remix Un chavo lo vende en 2.500 El de reversiones ¿Cuánto se vende en 2.500